En una guerra el factor sorpresa es de las cosas más peligrosas Quienes vivimos en la calle sabemos y entendemos Que es mejor vivir en guerra que en paz Porque en guerra se juega vivo y en paz se juega muerto Quienes aprendemos que a veces un problema solo se acaba con muerte Hemos salido noche tras noche en busca de más Nosotros trazamos la línea de fuego, categoría tormenta Son balas y pasan tan cerca que puedes oírla gritándote al oído No te di, pero detrás de mí vienen treinta detonaciones A diestra y siniestra como africanos con tambores Dile a tu santero de la espalda abierta en rayos y muñecos de rodio Que mi palo va a ponerle ridículo a sus caracoles Nosotros somos demonios La calle está a vapor No me envuelvo ni me olvido el maleanteo Hay que estar pendiente a los carros feos Que esto se puso mucho peor Te la buscas y te vas a muerdeo No creemos en palabras ni en rodeo Evite el fantameo La calle está mala Malos pensamientos más corralas Dicen que aquí nadie apruebe balas La calle está mala Malos pensamientos más corralas Nadie Esa pieza prueba Esa pieza prueba En la mesa en la mesa Mientras empacan Hacen los cuentos y los empatan Hablan bien de mí de mí como si los bochiches matan Ellos tratan de sonar como si atacan cuando sacan Saciendo que si yo saco suena Las platos hablan con la mosca Están mezclando el agua con la boca Y la cuarenta tiene el peine de cincuenta Con el rato de langosta Anastasia con el cuento de payaso Y acrobacia Me le meto pa' la casa Y cogen tiro Hasta la fase Hasta el techo Así te escondas Con el pote La redonda En el onda Vamos a calentarte Como tenedor En microondas Sin enganche No va a haber plancha Que te planche Cuando te estrujemos Y toda la puta que se te manche Pisa el lock Pero vamos a bajarte el botón pa' off Los virus de mis temas Se comen la Microsoft Saca el tough tough Pa' que asegures El disco duro Las cuarenta sin seguro Y mis días siguen oscuros La calle está mala Malos pensamientos más corralas Dicen que aquí nadie apruebe bala La calle está mala Malos pensamientos más corralas Nadie Esa pieza prueba La calle está mala Con los pensamientos más corralas Dicen que aquí nadie apruebe bala La calle está mala Con los pensamientos más corralas Nadie Esa pieza La calle está de pesadilla Todo el mundo patina en la remilla Los mal camilla están sin aguja Ni manecilla en desespero Tienen cosas que apuntan los lapiceros Pa' que cuando manden Se caigan segundos y terceros Luego viro Y le paso el paño por encima el guiro Se la echo adentro del carro Pa' que digan El mismo se dio los tiros Acaba de chambear La puse en tu parda Pa' escuchar Cuando la gente diga Que no le dio bien Ni pa' tirar Soy el trofeo del torneo Me siguen bajando el deo Dando mierda el tarrareo Y no se trae pa' pa'l trineo Porque soy artista Y pueden que se los lleven lo feo Y yo loco de que hagan algo Y dejen el mareo 10 La calle está mala, los pensamientos me acorralan, nadie es esa, 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 la calle está mala, los pensamientos me acorralan, dice que aquí nadie apruebe bala, la calle está mala, los pensamientos me acorralan, nadie es esa, 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 prueba y bala. G.M. El Predator de la 6.5, Gabi Music, Bieleta, Wipa, Manduka, el sexto sentido, Goliat, el animal de piedra, 4, dile que la 6.5 tiene nombre, Machete, dile a Teta, que seguimos de pie matando la lista, Champi el Chili, Cuqueño, se las bajamos por la goma, macho, nosotros somos los mejores del mundo, concierto vacío. ¡Suscríbete!